¿Qué onda amigos? Es una semana nueva y es momento de conocer las noticias más sobresalientes del mundo del entretenimiento, cine y las series. Mi nombre es Hugo Guzmán y te invito a que vayas por tus palomitas porque ya comienza Claquetazo. Comenzamos este Claquetazo con un cliente frecuente del cual casi todas las semanas te hemos estado trayendo noticias evidentemente muy malas. Y es que a unos cuantos días de que se confirmara de que Warner ya no quería trabajar con Ezra Miller por la cantidad de noticias malas que le traía a la compañía y también todas las polémicas en las cuales estaba metido, ahora se ha reportado que el actor estuvo alojando a una madre junto a sus tres hijos pequeños, incluido un bebé de un año, quienes se encontraban alojados en una casa en Vermont. Y donde lo más preocupante de todo esto es que el actor también tenía ahí en su posesión ocho rifles de asalto y varias plantas de marihuana. Así lo dio a conocer el padre de los niños, aunque la mujer que se alojó con él lo defendió a toda costa, mencionando que tanto ella como sus hijos escaparon de su hogar para huir de su esposo ya que estaba sufriendo abuso interfamiliar y la única persona que le extendió la mano para ayudarle fue el actor Ezra Miller. Además también aseguró que estas armas que se encontraban en la casa estaban lejos del alcance de los niños. No obstante, hay testigos que aseguran haber visto al bebé de un año que jugaba con una bala que la tenía de hecho en su boca jugando con ella mientras estaba durmiendo. Por lo que otro delito se agrega más a esta extensa lista que tiene el actor, que si bien en esta ocasión actuó digamos que de buena manera para defender a una familia, también actuó de otra mala manera al llevarlos a un lugar tan peligroso, con tantas armas, con plantas pues de marihuana. Y que nuevamente se los decimos, la más afectada de todo esto, ya independientemente del actor, es la película de Flash, que con tantas polémicas se está volviendo cada vez más grande el problema de cómo la estrenarán o más bien qué recibimiento tendrá la película cuando llegue el próximo año. El Ramíler no fue el único que estuvo en boca de todos, ya que también una persona que escuchamos mucho en esta semana fue la escritora y creadora de la historia de Harry Potter, es decir J.K. Rowling quien soltó varias declaraciones que la pusieron en el ojo del huracán con la comunidad trans. Ya que hace poco el dúo cómico Boban y Lexus le realizaron una peculiar broma a Rowling donde se hacían pasar por el presidente de Ucrania para llegar a relacionar la trama de Harry Potter con la guerra que está pasando en estos momentos, Ucrania con Rusia. Pero el problema surge cuando los cómicos le preguntaron a la autora sobre la homosexualidad de Dumbledore, cuestionándole sobre quiénes eran los demás personajes que se habían acostado con él. Y Rowling de manera sarcástica pues les respondió, esperemos que no haya sido con ningún transgénero. Algo que de manera inmediata desencadenó el disgusto de las personas y también específicamente de la comunidad. Además de que esta no sería la primera vez donde la autora hace este tipo de comentarios. Algo triste considerando la influencia que ella misma ha visto que tiene el mundo mágico que creó para la sociedad. Hace unos cuantos días Like You marcó el regreso de Pixar a los cines luego de una ausencia de dos años cuando vimos la película de Unidos. Y si bien llegó a tener otros estrenos como lo fue Red Soul o el propio Luca, estos se fueron directamente a la plataforma de Disney Plus y como tal no dependieron tanto de la taquilla o no se supo a ciencia cierta cuánto generó cada una de estas películas. Y es por esa misma razón que Like You era un proyecto bastante importante tanto para Disney como para Pixar, ya que de esto depende el futuro de esta última compañía. Y desafortunadamente la película no está dando los resultados esperados. Ya que se esperaban más de 135 millones de dólares para su primer fin de semana. Y la triste realidad es que a nivel mundial solamente llegó a recaudar 86 millones de dólares. Cifra que aunque si bien a nuestros oídos suena bastante alta, no cumplió las expectativas que se esperaba para la compañía. Y sobre todo considerando que costó 200 millones de dólares. Además, para colmo, también su debut se vio afectado quedándose en segundo lugar, solo por debajo de Jurassic World, película que llevaba más de dos semanas en taquilla. Y que aún con tanto tiempo logró recaudar mucho más que las aventuras de nuestro viajero espacial Lightyear. Muy probablemente este resultado se haya dado a partir de la controversia que existió en el beso lésbico y que ha causado que tanto padres como diferentes compañías no estén ahí al pendiente de la película y simplemente no le hayan dado la oportunidad por una escena que dura poco menos de tres segundos. No solamente Lightyear ha sido considerado de los recientes fracasos que tiene la empresa. Y esto te lo decimos porque en los últimos días se reveló que la nueva serie que está en estos momentos al aire de Marvel Studios, es decir, Miss Marvel, también ha tenido un muy mal inicio en comparación a los resultados que estaban esperando. Llegando a ser inclusive uno de los debuts más bajos dentro de todo el universo cinematográfico de Marvel, con poco más de 750 mil espectadores. Y probablemente este bajón dentro de la audiencia se deba a que se estrenó justo en los mismos días en los que está llegando la serie de Obi-Wan Kenobi. Pero ahora que terminaron las aventuras de la galaxia muy muy lejana, puede que esto haga que se posicione Miss Marvel en los números que estaban esperando. Recordemos que todos los fanáticos estaban pidiendo algo diferente a lo que se venía viendo en todas las series de Disney. Además que también dentro de lo que hemos estado viendo en esta serie, podría ser que el hecho de que la hayan pues identificado tanto hacia el sector de los adolescentes, sea lo que no está acabando de gustar dentro de la comunidad. Pero señores, señoras, como siempre les digo, denle una oportunidad a la serie, veanla y después de que ya conozcan todo lo que, el desarrollo de los personajes, ahora sí, critíquenla y digan si está bien o está mal. Soy una super heroína. Doctor Strange en el multiverso de la locura ya llegó a la plataforma de Disney Plus hace unos cuantos días y con esto ya te podemos hablar de la película con uno que otro spoiler. Además de que también a lo largo de todos estos días se han ido revelando bocetos e ideas que pasaron por el proceso creativo al momento de estar creando esta cinta y dentro de todos los planes que había mencionados, se destacaba el cameo de la actriz Evangeline Lilly en su personaje de Wasp. Esto como parte del grupo de los Illuminati. Y de igual manera también se reveló cómo es que moriría a manos de Wanda. Y esto sería con Wasp en su forma diminuta siendo aplastada por un aplauso de Wanda. Esto al más puro estilo de tal y como nos pasa cuando vemos a un mosquito. Aunque al final esto ya no llegó a la película y simplemente se quedó como una idea de esas locas que tenían para todo lo que se venía con el multiverso de la locura. Alas y blasters. ¿Así que no tenías esa tecnología para mí? No, sí la tenía. Fue un placer negociar contigo Sony. Continuamos hablando de Marvel Studios y es que desde 2019 todas las películas que hemos visto de esa fecha hasta hoy en día pertenecen a la cuarta fase del UCM. Es por esa misma razón que el presidente Kevin Feige comentó que en próximos meses llegaremos a conocer el futuro y lo que depara el MCU con el final de esta cuarta fase y entrega de la futura quinta. Y esto nos lo contarían más a detalle en la D23 la cual se llevaría a cabo el próximo mes de septiembre. Y aunque no está aún nada confirmado podría ser que conozcamos a la nueva gran amenaza a la que se enfrentarán nuestros héroes favoritos de Marvel. Julio, este nada de empezar y es por esa misma razón que varias plataformas de streaming están comenzando a darnos a conocer los trailers de sus series y películas que llegarán en este mes. Y tal es el caso de Star Plus con La Princesa. La nueva película de 20 Centro Studios protagonizada por Joey King y la historia gira en torno a una bella princesa de fuerte voluntad quien se niega a casarse con el cruel sociópata con el cual ya está comprometida por la cual es secuestrada y encerrada en una torre remota de un castillo de su padre. Y eso no es todo ya que también su pretendiente con actitud vengativa está decidido a tomar el trono de su padre por lo que esta princesa tendrá que proteger a su familia acabar con el que esperan que sea su futuro esposo y salvar a todo su reino. Esta película que nos recuerda bastante a Valiente pero ahora más violenta y en una manera de live action la podremos disfrutar el próximo 22 de julio cuando llegue a Star Plus. Una de las producciones mexicanas más exitosas que ha tenido Netflix en los últimos tiempos es la serie de Control Z. Y ahora la plataforma roja de streaming nos ha dado a conocer lo que es el avance de la tercera temporada de esta serie. Para esta nueva temporada nos vamos a situar justo después de la muerte de Susana con nuestros protagonistas haciendo un pacto para mantener el secreto de lo que sucedió y no volver a hablar de nada de esto. Pero 15 meses después cuando todos estos jóvenes estaban a nada de graduarse la amenaza de la cuenta Todos Tus Secretos es reactivada para amenazar la tranquilidad de cada uno de ellos quienes tendrán que descubrir quién o qué es lo que está amenazándolos antes de que sea demasiado tarde y lo podremos ver el próximo 6 de julio en Netflix. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos unos cuantos días del estreno del segundo volumen de la cuarta temporada de Stranger Things y por esa misma razón Netflix nos soltó un nuevo avance de lo que será el resto de capítulos que faltan que veamos en esta popular serie donde nos queda más que claro la amenaza que va a representar Bekna siendo un peligro mucho más fuerte y poderoso para nuestros adolescentes favoritos quienes tienen todas las de perder por primera vez. Además recordemos también que parte del elenco han llegado a mencionar que puede que sí lleguemos a ver alguna muerte de uno de estos jóvenes de este cast que hemos ido acompañando desde que eran niños. La exitosa serie de Netflix regresa con sus últimos dos capítulos de la temporada 4 es decir el primero de julio en unos cuantos días para que hagas maratón de esta cuarta temporada o por qué no si quieres aventarte todas las temporadas y llegar de la mejor manera y encarregado a disfrutar de Stranger Things. Cerramos este claquetazo con un fuerte rumor que tiene a todos los fans de Star Wars esperando que se haga realidad y es que en los últimos días corrió un fuerte rumor de que el personaje Cal Kestis el mismo que protagoniza el videojuego Star Wars Jedi La Orden Caída tendría su propia historia en la plataforma de Disney Plus donde el actor Cameron Monaghan regresa a la piel de este Jedi que logró sobrevivir a la Orden 66. De momento todo esto es una simple especulación pero de hacerse realidad este rumor serviría como puente del videojuego La Orden Caída con su secuela Jedi Survivor. Todo esto para conocer qué es lo que pasa durante esta brecha de tiempo entre ambos videojuegos. Y bueno amigos de esta manera llegamos al final de este claquetazo con lo mejor del mundo del entretenimiento, cine y las series como cada semana te lo recuerdo nos ayudas bastante si te gustó este video regalándonos tu like comentándonos qué otro tipo de cosas te gustaría ver en este canal y principalmente suscribiéndote como lo haces muy fácil, muy sencillo aquí abajo va a haber un botoncito que dice suscribirse, está en rojo, vas, le picas y también activas la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que tenemos nuevo video como no quiero que se te pase ni un solo video de los que estamos haciendo cada semana aquí te dejo una pestañita donde vas, le picas y te llevará algún video que puede que te hayas perdido de este lado te dejamos nuestras diferentes redes sociales Facebook y TikTok principalmente TikTok te recomiendo que vayas porque estamos subiendo ahí siempre videos que son de datos curiosos, cosas cómicas bastante contenido que te estamos generando ahí y de más corto tiempo en un video de 15 minutos para que vayas y lo disfrutes además de que de esa manera hacemos que la comunidad vaya creciendo cada vez más y disfrutemos tanto de esto que nos gusta que es el mundo del entretenimiento por nuestra parte esto ha sido todo ya sabes que mi nombre es Hugo Guzmán espero que te hayas acabado todas tus palomitas y nos vemos en la próxima en esto que es claquetazo adiós Chau! 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 Chau!